Bueno, en términos jurídicos lo que viene es que la parte defensora interponga un recurso de casación, que es el último recurso en un proceso penal. ¿Qué va a pasar cuando la Corte Suprema de Justicia admita este recurso? Pues ellos tienen varias opciones. Tienen la opción de ratificar lo hecho por el Tribunal de Sentencia, rectificarlo, ¿verdad?, o anular el proceso. Cualquiera de esas tres opciones. Si lo anula es que se repite el proceso. Si lo ratifica es que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia queda firme. Pero también lo puede rectificar, o sea, modificar en algún grado la sentencia que podría ser. Lo que hoy es culpable podría declararlo inocente. Aquí el problema fue la contaminación del proceso. Recordémonos aquella declaración en los medios de comunicación del juez Almir Carechenique, donde denunciaba, señalaba, acusaba al exconcejal Teodoro Bonilla, que hoy está procesado, como una persona que lo abordó y le dijo, el hombre quiere que condenes a David Romero. Desde ahí empieza toda la contaminación. Si este caso lo hubieran dejado entre las dos partes, entre la parte denunciante y la parte imputada, yo creo que no hubiera habido mayor problema. Pero el problema es que lo contaminaron. Se metieron políticos en un proceso eminentemente privado, porque son de orden privado estos delitos. O sea, solo es entre las partes. Pero cuando ya se meten los políticos a querer afectar a un determinado imputado, a afectar o a beneficiar a un determinado imputado, ahí se contamina todo, ¿verdad? Y es ahí donde la gente empieza a protestar y dice, bueno, a David Romero Elner lo están condenando por lo que dijo en su medio de comunicación, o lo están condenando porque alguien lo quiere tener callado, porque es la persona que ha sacado a la luz las pruebas de un gigantesco acto de corrupción, como es el tema del Seguro Social. Totalmente. Este es un mensaje a todos aquellos hombres y mujeres que comunican sus ideas a través de los medios de comunicación, de que si dicen algo en contra del gobierno, pues le va a pasar lo de David Romero Elner. Esa sentencia de David Romero Elner es un mensaje a todos los hombres y mujeres que realizan funciones de periodistas o de comunicadores sociales, que si denuncian, que si señalan al gobierno, pues pueden ir a la cárcel. Yo creo que eso no es justo para nadie, y no es justo para un país como Honduras que alardea de defender o de garantizar la libertad de expresión.